El portero dominicano de las grandes ligas Eduardo Núñez, luego de un 2022 en el que no vio nada de béisbol, anunció de manera oficial lo que es su retiro de MLB. Y es que Núñez, quien fue campeón mundial con el equipo de los medios rojas de Boston y quien había jugado su último año con los metros de Nueva York en el 2021, pasó a jugar para ese mismo año al béisbol asiático con el equipo de los fútbol guardián de China, donde tuvo una participación en siete partidos para nuevamente volver a la República Dominicana. Pues, luego de nada de béisbol en ningún nivel y hace 35 años, ya se esperaba este anuncio del infielder dominicano, que utilizó sus redes sociales para escribir el siguiente mensaje de despedida. Hoy, con emociones encontradas, anuncio oficialmente mi retiro del béisbol profesional. Tuve la oportunidad de mi vida de jugar en el juego que amo durante más de una década, mientras competía para cinco increíbles equipos de MLB, a los Yankees, Mellizos, Gigantes, Medias Proas y Mets. Gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño. A mi familia y amigos, gracias por su apoyo incondicional. Y finalmente a los fans, gracias por hacer este viaje tan divertido. El béisbol me abrió tantas puertas a un niño de la República Dominicana. Las personas que conocí, los lugares que visité y las lesiones que aprendí, permanecerán conmigo para siempre. Hoy es el final de un capítulo y el comienzo del siguiente y estoy muy emocionado de comenzar mi próxima aventura. En el pie de la publicación, grandes excompañeros de equipo que ganaron la Serie Mundial junto a él, también se despidieron y se dejaron sentir, como es el caso de Mockiewicz y Sander Bogas. Además de también su compatriota Edwin Encarnación, quien lo felicitó y le dijo que ahora toca seguir disfrutando de la familia, pero con más tiempo. Núñez, en sus 11 años en MLB, dejó un promedio de 270 con 310 de OBP y un OPS de 714. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Mario Primoreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.